buenas como anda comunidad en este momento les vengo a contar la historia de un hombre que era muy rico muy pero muy rico era tan rico que buscaba una manera de llenar su corazón y para llenar su corazón con las cosas que tenía no le alcanzaba se compra un barco este barco que se compra busca y empieza a pasear por todo el mundo a recorrer todo el mundo con su barco visita países visita todos los lugares del mundo pero aún así seguía sin llenarse su corazón seguía sin encontrar algo que llenara su corazón entonces decide comprarse la mejor casa decide hacer una gran casa comprarse una gran casa en la cual poder vivir en su familia con todos sus hijos ya que era tan millonario se compra una casa con 10 pisos un montón de cosas esa casa para poder vivir y ser feliz pero aún así seguía sin ser feliz seguía sin encontrar aquello que llenaba su corazón entonces decide comprarse comprarse un avión para poder recorrer el mundo a ver si así en el avión podía conocer más lugares de los que había conocido cuando iba en el barco entonces se compra su avión y decide recorrer el mundo en avión vuela por todos lados vuela y llega a lugares desconocidos viaja y viaja y llega a distintos lugares para ver si así podía conseguir llenar su corazón una vez volviendo para la argentina va a aterrizar y el avión tiene un desperfecto y se empieza a romper y se rompen sus alas cae el avión se destruye y ve cómo se destruye su avión él se salvó salió ileso del accidente pero encuentra que el avión estaba destruido y ahora sin avión se preguntaba qué sería lo que llenaría su corazón así fue que descubrió que detrás de todas las cosas materiales lo único que podía llenar su corazón era entregarse al amor de jesús estamos empezando la gran semana de los cristianos entreguemos nuestro corazón a jesús y